por ahí va casi, aparte de esas piedras que por ahí se metió y por la madre perros son muy buenos, los cusucos, los conejos, por eso los tengo yo cuando miran una cueva ahí, todas esas piedras las apartan ellos ahí y ya te cuero, que es tan aburrido de comer venado yo les doy una vaca a los pobres cada semana estos perros viejos que son rostas que me aburren y la noche no se dejan dormir y entonces Felipe, que ha pasado con esos perros que los escuché en una sola a la tía y los andaba regañando que a las 12 de la noche se van ahí en los potreros, a traer venado así los mire, ellos son buenos los venados esos animales que ya están aburridos de comer venado, de comer vaca, perdón les mato en cada muerto, les mato una vaca también hace lo mismo, yo pensé que solo yo hacía eso yo toda la semana yo les mato vaca y a veces les estás un chancho a los animalitos a los perros para que se alimenten un poquito por eso los pobres tienen que buscar venado, no me digas y escuché como que estaba levantando una piedra de un perro de esos tuyos un perro de esos es el más fuerte que levantó todas esas piedras y las trajo para ahí fíjate que así tengo uno yo, le tengo un gimnasio ahí para que hagan ejercicio es que eso es bueno no, es importante para que ellos estén fuertes ahí fíjate que cuando uno me echa la llave y mi crece me ganó y este es el más débil todavía, sí Felipe, usted tiene reales, ¿verdad? aquí yo creo que es poca la persona que me llega el billete que tengo yo, seguro es como cuántos animales tiene usted ahorita, cuánto anda rondando más o menos no, es que la verdad que yo no le puedo dar una cifra exacta yo tengo ganado como, casi como estrellas en el cielo, seguro eso, sí, me gustan los dos platudos de aquí en Coyapa, qué barbaridad y que eso lo es real, le hablo en estos diarios y a propósito de esto, ¿tiene animales usted? hombre, fíjate que ahorita lo que tengo en esta finquita de la chimpenilla son 100 animales nada más, porque últimamente la otra finca es lo que está comiendo el tigre así, porque como diría que andaba cerquita de mi propiedad aquí buscando animales este tigre anda haciendo desastre, amigo, allá para el lado de Matigua dicen que también anda ahí comiéndose todos los animales me limpió la finca, todos los animales, solo vas a encontrar las orejas, los pobres animalitos ah, no, ves que canteada, pero figura que me gustaría conocer su finca figuras también, ¿en serio? sí me gustaría conocer todos los animales que tienes, a los 100 animales que tienes vamos pues, le voy a enseñar los animales que tengo yo vele pues está llamando a traer la otra vaca, porque aquí solo una miro yo que significa, bienvenido, welcome, somos grandes amigos mucho gusto sí, yo le dije que tenía 100 animales sí, yo solo miro una, la hora anda la vasando a traerla hermosa no, 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 cuál hermoso, no, no, si solo esta es y no me dijo que tenía 100 animales sí, una vaquita y anda como 99 garrapatas y son 100 animales que tengo yo no, no, no me digas, ¿cómo? y así me vine a hacer caminar de allá para acá yo le dije que tenía 100 animales 101, vale para una moca no, me dijo, usted lo que tiene es el gran lengua así los animales, hasta que tenga más... 60 que anda en la cabeza son más todavía hombre... y yo de la cabeza también yo le dije a usted, tengo 100 animales la vaca y 99 garrapatas Me hizo perder el tiempo, ¿por qué no me vas de aquí mejor? Ese es jodido, hombre, que dice que este es el animal Una vaca y 99 garrapates Ese es jodido ¿Y qué sigue? Que tiene Mariano y Patroncito, Felipe, Presentación Jodido, Larga Espada y no sé qué cosa más que dice ese jodido